El curso de Presencia Científica Tenemos desde el edificio de rectorado muchas cosas que se le dan Entre ellas, un poco la consolidación de la presencia científica Que de alguna manera forman parte de un mando programa de presencia Que el edificio de rectorado diseñó desde hace tiempo Y que se complementa con la presencia literaria De las que pueden disfrutar en el campo de Cádiz En el año se abre además de la presencia en el campo de Cádiz El programa de presencia científica que se inició en el 2005 Ha contado con la participación de científicos de gran testillo Cuyo principal valor creo que habría que destacarse En uno de las disminuyentes Me parece que los universitarios Todos los que somos estudiantes y hemos sido estudiantes Tenemos que tener en cuenta que la formación Solamente tiene los límites que nosotros queramos ofrecerle Y que para nada hay que encasillarse en determinadas áreas de conocimiento En ese sentido creo que nuestro invitado de hoy El señor Gonzalo Leiva Es un magnífico ejemplo Puesto que su trayectoria intachable, profesional y también humana Tiene en su haber numerosos estudios Y numerosos libros que van de la ciencia a la literatura Que son, ahora nos encontramos los ámbitos Que no están para nada tan lejanos de que se piensa Yo quiero agradecerle su presencia aquí Quiero agradecer al señor presidente de la facultad Que nos haya hecho partícipes de esta sesión Quiero desde luego encantadamente agradecer al profesor Gonzalo Leiva Su presencia aquí Y quiero recomendarles a todos Que sigan las actividades que desde extensión universitaria Están programadas para este curso Un curso muy intenso, las de seguro Sin más aprovecho la nación además para decirles que esta tarde Se cumplen las 100 presencias literarias en Cali Con la presencia de Quino Y efectivamente para este año En el grupo científico tenemos programadas 4 presencias más De las que se darán oportuna información Tanto en la página web del Dicefectorado Como en la página general de la Universidad de Cali Muchas gracias a todos y muchas gracias Yo simplemente... Aplausos 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 esta presencia científica en la universidad, cuando nos planteamos aquí en la Facultad celebrar los actos correspondientes a la Semana de la Ciencia, ya conocíamos esta iniciativa que estaba en marcha de años anteriores y le propusimos que, trabajando un poco con la veloz, hiciera algo que pudiéramos incluir en la programación de la Semana de la Ciencia. Pensé un poco la inercia no solo de la estudia, sino de todo el sistema, yo creo que ha conseguido que tengamos aquí una presencia muy relevante. Agradecer, lógicamente, a los conferenciantes, a todos ustedes, tanto a los que sois de la casa, que nos vemos a menudo, como a los que nos visitáis de fuera, y que tengamos esta ocasión, pues, de entretenernos un poquito pensando un poco en su historia. Y, bueno, como ya, creo que no es expresión de tendencia, hacer una breve centranza de lo que es la trayectoria del profesor Lojano, que es un serillano que estudió física en Zaragoza, luego que hizo el doctorado en la Universidad de Sevilla. Es profesor en la Universidad de Sevilla desde el año 76, pasando por la distinta categoría, y es académico de la Universidad desde el año 97. Además de su trayectoria docente, propiamente dicho, es una persona que ha ocupado puestos académicos de relevancia, ha sido vicevecano, ha sido vice-director de investigación en la Universidad de Sevilla, ha sido director de secretariado de los Centros Científicos de La Caltura, ha sido director del Centro Nacional de Aceleradores, ha sido y es director del Departamento de Física Atómica Molecular y Nuclear. Ha realizado instancias de investigación en Oslo, en Copenhague, en Pádova, en Múnich, en el CEL. Se dedica a temas de investigación dentro de la Física Atómica Molecular y Nuclear, pues que podríamos encontrar en el marco de reacciones nucleares, de estructura nuclear, astrofísica nuclear, cosmología, tecnología nuclear, o sea, que ha realizado una labor de investigación extensa, ha editado 11 libros de los que podríamos considerar los que nos dedicamos a esta forma de la ciencia, de ciencia pura y divina, o sea, de lo que sería relacionado con su trabajo de investigación. Ha publicado, pues supongo que ya algunos más de 70 artículos en las principales revistas de la especialidad, comunicaciones a su preso, éxitos torales y de vida, etc. O sea, como veis, es una persona con una trayectoria universitaria impecable, o sea, tanto desde el punto de vista docente, de investigación, como de gestión, además. Pero no es por esas razones por las que está aquí hoy, o sea, es aquí fundamentalmente porque es una persona que está contribuyendo a hacer lo que sería divulgación de la ciencia. En ese sentido, pues señalar que el colaborador va a incorporar del diario de Sevilla y de público, ha publicado libros con títulos tan atractivos como el cosmos en la palma de la mano, de Arquímedes, los 10 experimentos más de la física, y el último que ha publicado de este tipo, pues de los títulos de Ariadna, 10 descubrimientos científicos que cambiaron la visión del mundo. Entiendo que es de alguna manera una reflexión americana de lo que nos va a contar hoy y que nos dé esto un poco por este grupo, pero no acaba ahí su interés, porque es una persona que se dedica a la narrativa actual, especialmente en el siglo XVIII, en el que ha apartado, pues podemos firmar publicaciones de libros, como el día de hoy, como la acción de Filipinas, el campeón de Martín, se dedica a la narrativa actual, la escritación de los activos, que son temas, un título bastante sugerente, se dedica a la televisión, pues a ver, son una serie de breves documentales sobre ciencia en Andalucía, y bueno, lo que es impresionante es que dentro de todo este conjunto de actividades hayas tenido un patito para compartir la vida con nosotros por lo que ha dicho, muchas gracias, y deseo la palabra. Bueno, pues, ¿te escuchas? ¿Me escucháis? Esto de las presentaciones tenéis que hacer de caso relativo, porque apapullan mucho. Así que, nada, que no os impresioné eso. Bueno, yo voy a hablar de diez descubrimientos científicos, se llama así, ¿no? Los diez descubrimientos científicos que cambiaron la visión del mundo. Entonces, a ver, la joven. Todo esto, lo que voy a hacer fundamentalmente es un resumen de un libro de quinientas y pico páginas, ¿eh? Y este, entonces vamos a ver qué tal, ¿no? Se trata de... Se trata de... de una elección absolutamente personal y además variada. Es decir, que muchos de vosotros, o todos, podréis, seguro, pensar en algunos descubrimientos que tienen tanta o más importancia de los que voy a presentar. Lo que no podéis decir es que los diez que voy a presentar ninguno de ellos merece la pena, ya veréis. Por lo menos de eso os quiero convencer. Y otra cosa es el interés de por qué hago esto. Pues el objetivo de esto que estoy haciendo, de dar charlas así y de escribir estos libros y demás, es uno y único, que es repoblar las aulas de las facultades de ciencia, que se están, por lo menos en algunas universidades como la mía, desertizando. No sé si eso es el caso aquí, pero lo que quiero es simple y llanamente eso, incentivar las vocaciones científicas, ¿vale? No tengo otro interés. Así que hoy es una alegría ver aquí a tanta gente joven, ¿no? Lo que pasa es que ya vosotros estáis más o menos decididos, ¿no? A las ciencias, pero si hay alguno que duda, ya veréis cómo os trato de convencer que esto es una maravilla. Bueno, a ver si funciona algo, hay una peliculita de tres minutos, ¿eh? Que seguramente no va a funcionar. Entonces veis que tenéis paciencia que voy a salir del PowerPoint y lo voy a meter en otro, ¿vale? Porque no suele funcionar dependiendo de qué es eso, pero os va a impresionar bastante. Bien, pues este es el libro, ¿no? Y lo que voy a hacer es que lo voy a ordenar de distintas formas. Vamos a empezar de lo inmensamente grande a lo inmensamente pequeño terminando en el cero, ¿vale? No es como está en el libro, sino a ver si es convenza de esa escala de tiempo, de espacio sobre todo. Y lo primero que obviamente creo que cambió la visión del mundo es el descubrimiento de la galaxia. Fijaros. Fijaros en estas dos cosas. ¿Sabéis qué son? Esto es un esquema de Ptolomeo y otro de Topénico de cómo era el universo. En el primero se pone en la Tierra en el centro, en el segundo el Sol. Después los planetas, los dos estaban mal, ¿eh? Porque esto era rigurosamente falso, estas órbitas no eran circulares, eran elípticas, pero lo que tenéis que fijaros es que ambos ponían en el fondo lo que se llamaban las estrellas fijas. Es decir que el universo eran los planetas errantes que se llamaban porque eran los únicos que se veían a simple vista y estrellas. El único grabado que he encontrado curioso en este sentido es el siguiente. Esto es un grabado del siglo XIV por Macrobius que comentaba el sueño de Sipión, de Cicerón. Y aquí lo que veis, bueno, unas cosas, unas locuras, ¿no? Pero era otro parecido a este. Pero es la primera vez, al menos que yo he encontrado, que agrupa las estrellas de alguna forma, ¿vale? No solamente como esto, sino que de alguna manera pensaban ya que el camino de Santiago, la Vía Láctea, era una acumulación de estrellas. Eso quien lo hizo de verdad fue Galileo, como tantas otras cosas. Fue la que resolvió la Vía Láctea de Estrellas. Y después Kahn, que bueno, pues Kahn era un magnífico matemático. Lo que pasa es que se dedicó al bla, bla, bla y simplemente incluyó ciertas cosas, ¿no? Vale, seguimos, ¿no? No pasa nada. Obviamente, como se resuelve de verdad las cosas en ciencia, es simplemente utilizando instrumentos para observar objetivos de entrada a la naturaleza. Eso fue lo que hizo Herschel y con telescopios de este calibre, fijaros que es el mayor del mundo, pues ya empieza a obtener unas imágenes como estas. Esto es un dibujo de Herschel y esto es una imagen moderna. Pero claro, quedaba por saber si eso estaba dentro de la Vía Láctea o fuera. ¿Está claro? Es decir, que había un problema de distancia, saber a qué distancia está cada cosa. Si es una distancia comparable al promedio de las distancias de las estrellas que están dentro de nuestra galaxia. Si es una distancia a órdenes de magnitud superior, es que estaba fuera. Bien, el caso es que hubo un gran debate sobre ese sentido y se resolvió, como siempre, con un tipo, a ver, nos voy a dar alguna semblanza de algunos de los autores de estos grandes descubrimientos, ¿no? Porque muchas veces se piensa, o sea, la tendencia normalmente cuando se habla de los grandes hombres, los grandes descubrimientos, es hacer un panejito de ellos, una semblanza y decir qué grandes eran, ¿no? Este era un tipo enormemente despreciable. O sea, más que las estrellas del firmamento que se habla de las estrellas de Hollywood, ¿eh? Iba de guapo con la vida, se casó con una rica, pero después era un cateto de Missouri que le prohibió a su familia que le dirigiera la palabra porque quería presumir de buena alcurnia y todo eso. Un desastre. Sin embargo, este Hubble, que es el telescopio espacial que pusieron en su nombre, en honor a él, sí que descubrió, era un buen astrónomo, ¿eh? Y sí que descubrió que las galaxias no solamente se iban, estaban a una distancia enorme unas de otras, ¿eh? Sino que se estaban separando, en promedio. Y eso fue lo que dio origen, aunque hoy no voy a hablar mucho de ello a un modelo que después se convirtió en teoría y hoy día ya es un hecho prácticamente experimental, que es el Big Bang. De esto no voy a hablar hoy demasiado, a menos que después me provoquéis y queráis que hable, ¿vale? Pero el caso es que quedó claro que el universo parecía estar hecho no de estrellas, sino de galaxias, es decir, de conjuntos de estrellas, que no es lo mismo. Y esta es la más vecina, quedaros un poco con esta imagen, la galaxia Andrómeda. Esta es la única, cuando miréis al cielo por la noche, todo lo que veis son estrellas de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. La única, si tenéis muy buena vista, que se puede ver es esta, que es la más cercana, que está en la constelación de Andrómeda y por eso se llama así, la galaxia Andrómeda. Y, bueno, algunos datos, no os quiero apabullar, pero, sobre todo, fijaros en este número. La Vía Láctea es un plato, casi toda la galaxia, ahora lo veremos, ¿ves? Nosotros estamos en la vecindad del plato, pero lo que quiero que veáis y pensar un poquito en ello es que estamos hablando de conjuntos de 400.000 millones de estrellas, ¿vale? Eso hay que digerirlo. Este numerito. Ni siquiera se sabe muy bien, y podéis decir que no se sabe ni siquiera el número de estrellas que tiene una galaxia, pues no. Y ahora veréis por qué, porque hacer estadística estelar es bastante difícil. Bueno, ahora, estando bien el problema con la película, seguramente, nos vamos a salir, ¿eh? Un poquito de paciencia y tres minutos de película, pero creo que os va a impresionar. Este es el cielo en una noche normal, todos son estrellas de la galaxia y esto que hay aquí es Andrómeda, la que vimos antes. Hay que tener muy buena vista para ver eso a simple vista, ¿vale? Entonces, es lógico que durante siglos y siglos se supusiera que el cielo era esencialmente estrellas, ¿eh? Si la queréis podéis verla. Y si tenéis buena vista, claro. Bueno, esta es la película, pues no funciona, ¿vale? Entonces nos salimos. ¿Quién lo maneja? ¿Está aquí? Vale. Bueno, si podéis apagar la luz. Vale, da igual. ¿Lo veis o no? Fijaros, la Vía Láctea, el Camino de Santiago, es esto que hay aquí. Esto es lo que se ve. Bien. Naturalmente vemos ese manchurrón porque estamos situados, está la constelación del caballo, la nebulosa del caballo, muy famosa. Entonces nosotros estamos situados en el plato, con lo cual ni vemos el centro ni vemos toda la concentración de estrellas. Obviamente, estos son remanentes de explosiones supernovas, que son estrellas viejas que han explotado y van vagando por ahí todo su material. Y claro, para ver el conjunto de la galaxia, obviamente tenemos que escapar de ella y situarnos en un plano perpendicular. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Veis el viaje tan fascinante que está haciendo la película? Todos están en datos basados en linajes de Hubble. Explosiones supernovas, remanentes estelares. Estos son los 400.000 millones de estrellas con gas y polvo intereselar. Este es el centro de la galaxia, en donde se supone que hay un agujero negro, que se está tragando un agujero negro, una masa que se postula que son entre 10 y 100 millones de estrellas. Y esto es lo que provoca todo el vórtice de estrellas en los brazos. Nuestra galaxia es a la vía láctea. Es una galaxia espiral normal. Nosotros estamos por aquí. Pero ahora es donde viene lo curioso. A partir de ahí, todo lo que estáis viendo ya no son estrellas. Son galaxias. Esas andromedas. La de antes. Que forma parte de un conjunto que se llama el grupo local de galaxias vecinas a las nuestras y otras enanas como esta. Si seguimos, podéis ver que el grupo local está formado por unas 20 o 30 galaxias, porque no se agrupan bien. A partir de aquí, todo lo que veáis son galaxias. ¿Está claro? Es decir, cada objeto brillante que veis aquí, olvidad lo que son estrellas. Ya son conjuntos de centenares de miles de millones de estrellas. Es decir que, como podéis ver, descubrir que el universo, sus ladrillos básicos, no solo las estrellas, sino que son las galaxias, realmente cambia la visión que tenemos del mundo. Podéis decir, bueno, si cada estrella, os lo digo yo, cada estrella tiene cuando se forma, solo tiene dos posibilidades. Forma un sistema binario, una estrella doble, o se descaja en planetas. Y más o menos es al 50%. Si pensáis que cada objeto de estos son centenares de miles de millones de estrellas, se puede pensar que muchas de ellas tienen planetas y en algunos seguro que está a una distancia relativamente calentita y agradable como para que en ellas se desarrolle la vida. El problema sería intercomunicarnos porque es un problema muy grave superar la velocidad de la luz. ¿Vale? Bueno, esto se acaba aquí. Ahora tenemos que volver. ¿Vale? Es impresionante, ¿no? Lo de la... Estiendo, ¿te ves? Por aquí. Vale. Bueno, entonces, con las galaxias, ahora lo que hacemos es ir bajando la escala. Esto es una inmensamente grande. Entonces, ahora vamos a hacer el viaje. Las galaxias, no las podéis apreciar, pero se agrupan, este es el fondo, se agrupan más o menos como en un enjambre de un panel de abejas o algo así. O sea, un grupito no se ve con inmersos vacíos. Entonces, ahora vamos a hacer el viaje al revés. ¿Vale? Entonces, diez millones de años luz. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos salta? No, no sé por qué nos salta. Bueno. Mil millones. Bien. Ya nos acercamos a la galaxia. ¿Habéis visto el viaje bien? Que estábamos en... Vamos a pasar otro día. Estamos en la galaxia, ¿eh? Estamos en los arrabales de la galaxia, que es donde se sitúa el sol. Después se acerca, diez años luz. Vemos una estrellita ahí como unos 400 mil millones, normalita, pero esto tiene la gracia de que tiene algunos planetas alrededor. En particular hay uno que nos encanta, ¿no? Que es este, la Tierra. Entonces ya entramos en una fase un poquito más familiar, ¿no? Esto tiene limpio albedrío. Bueno. Yo creo que la... El descubrimiento en... Relativo a la Tierra, que considero más importante, es lo que se llama la tectónica de placas. La tectónica de placas es prácticamente lo que para los físicos, para la geología, estaba lo que los físicos fue la teoría de la relatividad o mecánica cuántica, ¿no? Esto, el autor fundamental, o el personaje, hay muchos, ¿no? Pero el personaje que yo destacaría sería Alfred B. Genert, que era un tipo que le dio por Groenlandia. Este era un meteorólogo y ese me gusta mucho porque lanzaba globos a la atmósfera para ver los climas antiguos. Estaba muy, muy interesante el tipo, pero lo que me gusta de él es que murió con las botas puestas. Este, en una expedición a Groenlandia, y él era muy experto ya en Groenlandia y había estado un montón de veces, calculó que sus compañeros en el centro de la isla se estaban quedando sin comida, ¿eh? Y entonces, con otro compañero, fueron a llevarles comida y él conocía perfectamente Groenlandia, sabía a lo que se arriesgaba y efectivamente en el camino de vuelta les llevó, les faltaba comida, se salvaron y él murió de frío en la vuelta. Fueron 60 grados durante casi un mes y recuperaron su cadáver al año siguiente, ¿no? Estaba bastante bien conservado, pero pobre. Fijaros, entonces, se basa mucho en cosas que ya se habían dado cuenta los tomógrafos y los, ¿cómo se llaman los que dibujan los mapas? Los cartógrafos españoles y portugueses, ¿no? Que había una bastante buena coincidencia entre los perfiles de las costas de algunos continentes. Entonces, lo que hizo Wegener fue una teoría que se llamaba Pangea, en donde más o menos la película es esta, ¿no? Es decir, pero fijaros que esto lo hizo científicamente, esto no fue una especulación, sino que él buscaba fósiles comunes, el mesosauro, por ejemplo, fósiles comunes aquí y aquí. Por ejemplo, sabéis que los anillos de los árboles, por ejemplo, es debido a un crecimiento en un clima estacional, que se sucede en las estaciones del año. Si un árbol o un fósil de árbol no tiene anillos, es que era ecuatorial, una zona ecuatorial, puesto que allí no se sucede en las estaciones y no tiene por qué formarse esos anillos. Si había árboles de estos en Siberia, como por ejemplo se encontraron, puede señalar de que algo había pasado. O habían emigrado los árboles o había emigrado a Siberia, ¿no? Está claro. Entonces, pero, o sea, que él hizo un montón de cosas de estas, ¿no? Estudiando climas antiguos, el paleomagnetismo de la Tierra, en fin, un montón de cosas, porque él sabía que para tener esa teoría de que los continentes se desgajaron de uno primigenio, era necesaria dos cosas. Primero, que ajustaran muy bien todo. Es como romper un periódico en pedazos y no solo conformarse con que los pedazos ajusten, sino también las frases. ¿Me explico? Las frases de todo. O sea, eso tiene que estar muy bien. Y después también había un problema que era el motor. Que el motor era capaz de hacer mover un continente, ¿no? Entonces, lo del motor se podía imaginar que era que el interior, bueno, ahí se hicieron muchas teorías, como que la atracción de la luna, etcétera. Ninguna de esas funcionaba, ¿no? Pero si la corteza terrestre es aproximadamente el 1% del interior, y el interior todavía está candente de cuando se desgajó del sol, todos los físicos, todo el mundo sabe, bueno, físicos ni nada, todo el mundo sabe que cuando hay diferencia de temperaturas se establece en corriente de convección, por ejemplo, en la calefacción, ¿verdad? Y esa corriente de convección podía mover continentes. Eso era un poco raro. Y al final de Género, cuando murió, murió con 50 años, tanto se quedó revelado, pues no llegó, nadie le hizo mucho caso. Sin embargo, con los medios modernos de la tecnología de radar, de incluso ya los primeros satélites, el sonar también, en fin, ya con un montón de tecnología moderna, se descubrió que aunque la teoría de Género era falsa, sí que era fundamental porque lo que se descubrió es que no eran los continentes, como él suponía, sino que eran las placas, fíjate, eran las placas. ¿Y qué son las placas? Las placas es simplemente que la tierra, la corteza de la tierra está rota. Está rota en pedazos, eso se puede entender, porque como se está encogiendo debido al enfriamiento y es una costra, la superficie de la tierra, bastante rígida y muy delgada, pues no es nada extraño que ese resquebraje. Y esa es la idea. No coincide con los continentes, sino que coincide, o menos, los continentes están, ¿no? La placa africana, la placa al caribe, etcétera, etcétera, pero son las placas, es como las pelotas estas de cuando, ya no, porque ahora cuesta jugar con una pelota, pero cuando en nuestra época jugábamos con pelotas rellenas de trapos, ¿verdad? Se cosían ahí como podían. Bueno, así es más o menos como está configurada la superficie de la tierra. Y entonces ya sí que esta teoría es tan correcta que si se hace un registro de todo, bueno, fijaros qué es lo que pasa con las placas. Las placas nada más que tienen que tener entre sí, nada más que pueden tener tres movimientos, ¿no? O se juntan, o se separan, o rozan. Más o menos, pero nada más que pueden tener esos tres. Y entonces, con esos simples movimientos, para que sepáis una separación de placas, tiene una velocidad escalofriante de entre 2 y 10 centímetros por año. Eso en escalas geológicas es mucho, ¿eh? Entre 2 y 10 centímetros por año es difícil. Y eso se puede detectar hoy día con los instrumentos que se tienen, ¿vale? Entonces se pueden separar, se pueden juntar y se pueden desplazar. Esto es el origen de los volcanes, de los terremotes, de todos. Y además, la única posibilidad que tienen, sobre todo en este caso, y en aquel, bueno, es que esas tres posibles movimientos se den entre placa continental con placa marítima y las tres posibilidades, ¿no? Por ejemplo, esto que tenéis aquí. Mar con el mar, una se hunde la otra flota, mar con tierra, tierra con tierra y desplazamiento de fallas, ¿no? Si hacéis un registro de todos los movimientos sísmicos, todos los volcánicos, de esos que han tenido lugar desde que hay registro de todas estas cosas, coinciden perfectamente, eso lo podéis ver en internet, coinciden perfectamente con todos los perfiles de las placas, ¿eh? Así pues, ese es el descubrimiento que yo considero más importante de la geología. Seguimos para abajo, ¿no? ¿No va? Vale. ¿Cuál es de los seres vivos, en la escala de 10 metros ya? Yo creo que lo más relevante es el origen de los estés. De Darwin y Guapas. Nosotros siempre habéis visto que la evolución y todo eso es de cosas de Darwin. No, es de los dos, de Darwin y Guapas. Lo que pasa es que este era un aristócrata, Sascandil, como todos los aristócratas, ¿no? Que iban a Oxford, pero que solo iban a clase en el peregrino, suposición que tuvieran de que se iban a divertir en clase, si no se dedicaban a las cacerías y a montar a caballo y todo eso, ¿no? O sea, que esto es un señorito. Este hombre, en cambio, era un maestro de escuela y 14 años más joven que Darwin. Pero los dos hicieron, esto no es tan raro en la ciencia, pero los dos hicieron exactamente el mismo descubrimiento. Tan exactamente fueron iguales sus hallazgos que Guapas, lo que pasa es que eran ingleses, victorianos, que eso era muy interesante, ¿no? Porque Wallace, antes de publicar su teoría, se la envió a Darwin, ¿eh? Porque sabía que era un magnífico naturalista. Y Darwin lo que hizo fue casi suicidarse, ¿no? Porque, claro, porque llevaba veintitantos años ordenando su material que había recogido en el viaje que ahora os voy a comentar, y cuando vio que otro lo había calcado, que había llegado exactamente a los mismos conclusiones, pensó, si yo publico ahora lo mío, se van a creer que lo he copiado y encima el hombre que ya... Bueno, entonces, entró una crisis, lo que ocurre que es muy british esto, amigos comunes empezaron a enredar y llegaron a la solución y los convencieron a los dos de que presentaran su teoría simultáneamente y en público. Entonces lo hicieron y ya estoy contento, ¿vale? Pero, sobre todo para los jóvenes, tener en cuenta lo siguiente. Fijaros, Darwin fue famoso porque hizo el viaje del Beagle. Esto lo sabéis todo, ¿a que sí? Bueno, os voy a decir cosas que no sabéis. Por ejemplo, cosas que no sé, ¿por qué se embarcó Darwin en el Beagle? Para entretener al capitán. ¿Qué señor? El capitán era un noble, como todos los capitanes, el Majestyship, o sea, los barcos de su majestad la reina, eran todos los nobles, ¿no? Entonces, noble, pues, conversar y charlar con la marinería, aunque fueran oficiales, eso estaba muy mal visto, era una tontería. Entonces necesitaban a alguien de su misma clase para poder charlar, ¿no? O tocar música, qué sé yo. Entonces esto, por eso fue Darwin, simplemente para entretener a Fitzroy, se llamaba el capitán. Cuatro años, pero al que no sabéis tampoco otra cosa, Darwin padecía, padecía una anomalía, que seguro que aquí hay un porcentaje que la padecemos o padeceis, que son gente que no se le quita jamás el mareo, en un barco. Es decir, normalmente, el 80, el 90% de los que estamos aquí, pues a los tres o cuatro, seis días, ocho días de estar embarcado, se te va el mareo, ¿no? Darwin estuvo cuatro años mareado. Y encima, y encima nada de ser, encima con diarrea. O sea, diarrea, diarrea continua, ¿no? Entonces imaginar el hombre estaba siempre deseando desembarcar, ¿no? A pesar de eso, de esos cuatro años de sufrimiento, el tipo nos aguantó, se pensaba que al primer puerto que llegara, este se iba, era otra vez en Inglaterra, y nos aguantó cuatro años, eso tiene mucho más mérito. Wallace lo que hizo fue primero, este pobre, se fue a la Amazonas, y a la Amazonas con un... él se dedicó con los insectos, a coleccionar insectos en la Amazonas, imaginaos, no sé cuánto tiempo tiene el pobre maestro de escuela. Y cuando volvió a Inglaterra, con un montón de cajones de insectos, ya todos clasificados, se hunde el barco, y salvó la vida, pero bueno, ya no es poco, ¿no? Pero lo perdió todo. Y al final, te seguí yéndose al archipiélago, al archipiélago de Malacio, pero fijaros, que aquí, el Ecuador pasa por aquí, ¿vale? Ahí estuvo el tipo cuatro años, ¿sabéis lo que? No sé, si habéis estado en el Ecuador, o en algún sitio del Ecuador, allí hace un calor y una humedad tremenda. Entonces estuvo... Y si encima eres inglés, pues más agobiado todavía, ¿no? Es decir que este se pasó allí siete años, ¿eh? Que hay que ser muy heroico. ¿Qué parece esto a estas cosas? Así, muy sencillo, muy bonita, hombre, un barco, un viaje, tal, eso sufrieron lo suyo, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que hicieron? ¿Esto lo sabéis todos o no? La teoría que había, esto lo sabéis, ¿no? La teoría de Lamar y la teoría de Darwin y Wallace, ¿eh? ¿Sabéis todo el origen de la... ¿Por qué las jirafas? No, ya se lo explico. Pues esto había un antilopero, por ejemplo, ¿no? Y estos antílopes, de vez en cuando había una sequía. Esta sequía, pues, eh, voy primero con lo de Lamar. Lamar, lo que suponía era que los antílopes que tenían, se estiraban para, ya que no había pastos, pues se estiraban para comer hojas de acacia. Y claro, se estiraban cada vez más, ¿eh? Y llegaban comiendo y la generación siguiente, pues ya el cuello era un poquito más largo, el siguiente más largo, y así, de padres a hijos, se iba heredando el estiramiento del cuello. Esa era una barbaridad que no iba a ninguna parte. Eso es todo falso, ¿eh? ¿Por qué es falso? Bueno, esto, tenéis que situar también de que esto era lo que se creía, ¿no? De que es que se adaptaban al medio y esas adaptaciones se hacían hereditarias. O sea, que no era una tontería. ¿Experimentos que se hacían? Pues, por ejemplo, le cortaban la cola a los ratones, ¿no? y los cruzaban y los ratones seguían naciendo con rabitos, ¿no? Le cortaban, seguían naciendo con rabitos, experimentos crueles y locos que se podían haber ahorrado si hubieran pensado, por ejemplo, los judíos, los cuales llevan circuncidando a los niños desde hace 3.000 años y nada, ¿no? Tienen necesidad de seguir circuncidando, ¿no? Entonces, estaba la teoría que había entonces. Darwin y Wallace, lo que llegaron fue a lo siguiente, decían, no, hombre, lo que pasa con las jirafas es que no todos esos antílopes eran idénticos, sino que había unos que tenían el cuello un poquito más largo claro, pero igual que hay en ese plazo, hay unos más altos que otros, ¿no? Y entonces, los que son un poco más altos en la época de sequía, pues, llegaban mejor a las acasias, se alimentaban mejor. Al alimentarse mejor, pues, tenían más tiempo de posibilidad de procreación, podían tener más hijos, con lo cual, ese detalle que él tenía de ser un poquito el cuello más largo se heredaba, pero porque él lo tenía, no porque se estiraba, ¿eh? Y los otros, pues, iban filtrándose y al final terminaban todos los antílopes con un magnífico cuello. Es decir, que en la lucha por la existencia solo sobreviven los más fuertes o mejor adaptados, y estos procrean más dando generaciones en las que predominan los que serían más fuertes o mejor adaptados a los antílopes. Bueno, fijaros lo que es la selección natural hoy y ya veréis, fijaros la terminología que yo utilizo ahí. Las tres condiciones para la evolución, ahora os voy a poner un ejemplo que ahorita lo vais a entender perfectamente. es que un conjunto es que un conjunto de entes puede autorreplicarse, ¿vale? Esa réplica da descendientes parecidos a los padres pero no idénticos. Esa es otra condición. y de las diferencias, esas pequeñas diferencias son las que influyen en la capacidad de supervivencia. ¿Por qué hablo aquí de entes y de réplica de todo esto y no padres, hijos, descendencias y todo eso? Pues porque esto hoy día se puede aplicar a, por ejemplo, los virus informáticos, el crecimiento de algunos cristales, eso tú sabes más que yo, algunos algoritmos matemáticos, etcétera, es decir, que esto ya está ahí totalmente comprobado, ¿no? Fijaros este ejemplo, ¿lo conocéis? El de las mariposas de abedul de... ¿Esto lo conocéis todos? No. Bueno, de hecho, para los que no lo conozcan se lo digo muy rápido, el abedul es un árbol que es bastante claro y está moteado de algunas manchas oscuras y entonces las mariposas que han sobrevivido, se han adaptado porque sobreviven, porque no se las comen los pájaros, ya que no las distinguen del fondo de la abedul, ¿no? Después vino la industrialización con la contaminación mala de la mala malísima de la primera revolución industrial y se empiezan a ennegrecer las cortezas que se impregnan de hollín y se empiezan a ennegrecer. Entonces, sobre el fondo oscuro las mariposas más claras destacan muy bien y los pájaros la ven y se las comen. Ahora bien, las descendientes, esa es la segunda condición, que los descendientes son parecidos a los padres pero no idénticos. Entonces, los descendientes de las mariposas, esto, pensadlo, pueden ser un poquito más oscuros pero también pueden ser celestes o blancas o más claras todavía o naranjas, lo que sea. Las naranjas, azules, celestes, etcétera, etcétera, los pájaros las distinguen perfectamente y se las comen. Pero las que son un poquito más oscuras sobreviven mejor. ¿Vale? De tal manera que al final todas las mariposas son oscuras, el noventa y tantos por ciento. Incluso después ocurre que se quita aquella contaminación loca y los árboles empiezan a aclararse otra vez su corteza. Con lo cual los pájaros distinguen perfectamente a las mariposas oscuras de un fondo cada vez más claro. Se las comen. Y al final, en el año 2000, todas las mariposas de nuevo vuelven a ser claras. Aquí está claro en sólo 150 años cómo se ha producido la evolución por selección natural. Bueno, lo que pasó es ¿por qué es más famoso Darwin que Wallace? Pues porque Darwin se metió Wallace también con la evolución del hombre. Wallace decía sí, el hombre pues como cualquier otro bicho ha evolucionado y sabéis lo de los ancestros comunes que no es que descendamos del mono sino que hemos tenido pues si no no existirían ahora monos sino que hemos tenido ancestros comunes y esto lo sabéis todo, ¿no? Entonces Wallace lo que decía es que sí, que muy bien que había evolucionado pero en algún momento la inteligencia se le había dado un ser superior y Darwin dijo que lo de ser superior y todo eso que no hacía falta. Y claro, pues atacaron mucho más a Darwin. Curiosamente Wallace era más progresista que Darwin socialmente y políticamente. Una cosa que no le gustaba era el papel tan predominante que Darwin le daba a la hembra en toda la selección natural, ¿no? Wallace era un poco más victorial. Sin embargo, estuvo mucho más a favor del voto femenino con las apoyadas sofragistas y demás, ¿no? Porque Darwin era más aristocrata. En fin, un lío de mucho cuidado desde el punto de vista mejor nos dedicamos a la ciencia que a la política. El caso es que sabéis que se le ridiculizó mucho, ¿no? Deciéndole, bueno, los demás no sé, pero seguro que viene el mono. Incluso, la evolución de Darwin tuvo un reflejo en España, ¿eh? y en España fue que la etiqueta de Darwin del mono era una ridiculización de él. Sí, es correcto, Nos vamos a la escala de un metro y pasamos, a lo mejor la evolución que sufriremos en el futuro. Bajamos. Este es el capítulo que es dedicado a la medicina. para la medicina yo estuve pensando mucho, hay tantos descubrimientos tan bellos en la medicina, ¿no? Que estuve pensando en un montón en la anestesia, bueno, qué sé yo, un montón de descubrimientos bonitos de la medicina y en cambio elegí este. Este es el que más cruel capítulo, el que más trabajo me costó, el que peor lo pasé. Así que si queréis paso un poco por decirme, pero se trata de la circulación de la sangre. Lo que pasa es que antes, yo siempre que encaro una tarea para escribir de ciencia así un poco desagradable siempre me encanta acudir a Aristóteles. Para mí eso es lo más delicioso que hay en la historia de humanidad. Observad, Aristóteles lo que decía, el corazón es para el organismo como el sol para el cosmos, la fuente de calor temporal, el origen de los vasos y los nervios, el asiento de la razón, lo primero que se desarrolla en cualquier organismo, lo último que muere y donde en sus tres ventrículos se transforma en sangre todo líquido ingerido. Por la mitad de las venas circula sangre y por la mitad aire y por supuesto el corazón en la sede del alma. No dio ni una. Ni una. Si lo miráis bien está todo mal. ¿A que no sabéis cuál es la que es la barbaridad menos bárbara de todas? la barbaridad de Aristóteles menos delirante es justo esta que por las venas circula sangre y por la otra mitad aire. Esa es la menos. ¿Sabéis por qué? Las venas tienen un sistema de válvulas y entonces cuando el corazón deja de latir este capítulo es crudo me importa esta es la ciencia para los jóvenes ya sabéis dónde os metéis así me hacéis caso. El último latido con pura hidrodinámica se queda atrapada la sangre en las venas que le impiden que salga por la pálvula en cambio las arterias no se han vaciado todas y por ahí se queda vacía. Pero lo que pasa es que eso no lo descubrió Aristóteles le importaba muy poco mirar cadáveres que cosas y era una tradición que él recogió simplemente en sus escritos. Bueno el primero fue Galeno Galeno Claudio Galeno que todo el mundo lo ha oído nombrar este era un tipo extraordinariamente cruel entre otras cosas su laboratorio fundamental eran las escuelas de gladiadores que el padre estábamos quedando porque suponía que no solamente iba con el niño tal de entrar ahí con la escuela de gladiadores solo para ver como nada el caso es que parecía que era bastante cruel que no solamente se dedicaba a a ver a tratar de sanarlo y de curarlo sino también a ver como moría entonces él tiene que ser un tipo cruel y además siendo que así hay que reconocerle a Galeno que hizo bastante descubrimiento y que además tenía unas aproximaciones relativamente científicas ya para su época y escribió muchísimo y que el caso es que tampoco la pegó fijaros la sangre se genera en el hígado circula muy lentamente por los vasos transformándose en carne pasa de las abrícolas a los ventrículos a través de poros y llega a los pulmones el aire equilibra allí los tres humores del cuerpo la flema la bilis negra y la bilis amarilla pero bueno pero hay que reconocer que todo esto es una locura el hígado y demás pero ya lo mismo que Aristóteles el mérito que hay que darle a estos era que realmente aunque contestaban locuras sus preguntas eran buenas o sea que había que descubrir la circulación de la sangre aunque ellos lo contestaran mal ¿vale? pero eso es un mérito que tienen todos estos tipos este pobre este Miguel Cervés Miguel Larragonés quemado a este lo quemaron tres veces dos en espinja los católicos y uno de verdad los calvinistas sí sí tres veces y además para los estándares de la época justo por supuesto hoy se la mereció porque era un hereje enardecido lo que pasa que era valiente como él solo fijaros no voy a leer la sentencia pero porque toda esta sentencia además es mentira él no decía todas esas locuras que pone ahí pero al final dice por estas tres razones te condenamos Miguel Cervés a que te aten y lleven al lugar de Champel allí te sujeten a un astaga y te quemen vivo junto a tu libro manuscrito e impreso hasta que tu cuerpo quede reducido a cenizas y así termines tus días para que quede como ejemplo para otros que quieran cometer lo mismo al día siguiente el 27 de octubre 1553 murió en la guerra si hubiera cambiado si hubiera cambiado el orden de decir no me hagan mucho caso Dios hijo eterno de Jesucristo hijo eterno de Dios hubiera dicho Dios padre eterno de Jesucristo le hubieran liberado y el tipo a pesar de estar aterrorizado lo siguió manteniendo hasta que se lo cargaron o sea que era un enardecido estaba loco perdido muy fanático hereje por todas partes pero realmente un hombre valiente el caso es que este en un marasmo de herejías de locuras de astrología de todo en el libro de este cristianismo y restitutio que significaba la restitución del cristianismo o sea que él no andaba con pequeñeces este es lo que había afectado pues entre esas quinienta y pico páginas llenas de herejías y de locuras está la descripción de la circulación menor de la sangre ¿sabes cuál es? de los corazones de los pulmones de los pulmones de intercambio con oxígeno después de verticula y además daba toda la circulación cuáles eran las arterias las venas y todo eso que entraban en fuego las válvulas las cuatro cavidades etcétera todo lo hace bien en unas tres páginas de todo ese tocho ahí lleno de energía y de locuras ¿no? y realmente por eso es por lo que sabéis y es famoso Miguel Cerver porque fue realmente el primero que descubrió la circulación de la sangre para tanto es todo lo que he dicho de pasarlo mal con este capítulo pues sí fijaros en cualquier libro anglosajón que veáis encontraréis que el tipo que descubrió la circulación de la sangre fue William Harvey yo creo que es verdad vamos a ver lo que casi nadie dice era que el pájaro era este este era un tipo de lo más siniestro que ha dado la historia de la ciencia llevaba un escalpelo así afilado y además el escalpelo era para diseccionar todo lo que cogía y para procurarse material si le faltaba cosa que era rara porque compraba cadáveres en los hospitales a los pobres claro y en las cárceles de los presos que morían o ejecutaban y si no ya se los ventilaba él los pagaba a 6 libras eso es bastante dinero a 6 libras en invierno y 5 en verano costaba un cadáver en verano que se estropeaban antes o sea era un mala persona de verdad un tipo muy muy desagradable cuando digo malo de verdad es malo 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 se ofreció este no curó nunca a nadie o sea los médicos era un desastre es lo que lo que ocurría era que diseccionaba desde caracoles serpientes de todo fijaros si era mal y mal médico que se ofreció al rey a reconocer a las sospechosas de brujería antes de que las procesaran y las liquidaran y entonces dijo que había dos pruebas infalibles de brujería una que tuviera alguna zona del cuerpo insensible al dolor otra que tuviera un seno en un sitio no apropiado si bien la cantidad de gente que llegó a la hoguera la cantidad de mujeres que llevó a la hoguera por callosidades o por hemorroides o por forúnculos o por y los despachaba que tiene mal sin embargo lo he cogido a este tipo porque realmente en su libro de motu cornis es la primera vez que transforma la medicina en ciencia es decir introduce los elementos de Galileo en la investigación científica y por eso es por lo que lo he elegido fijaros que lo que él hace en ese libro son experimentos muy sencillos pero experimento al fin y al cabo significa que la ciencia como avanza es realmente no opinando sino dando un procedimiento por el cual cualquier persona si sigue eso llega exactamente a las mismas conclusiones eso es ciencia y por eso es por lo que con todo lo que he dicho en contra de este capítulo por eso lo he escribido porque realmente él cuando dice de usar torniquetes presionar una vela por delante por detrás donde se infla donde se vacía y va reconstruyendo exactamente toda la circulación mayor de la sangre y efectivamente estaba acertado y cualquiera que quiera hacer esto pues lo puede repetir y esto realmente es ciencia esto es hacer y convertir en mi opinión la medicina en ciencia pasemos de estos pájaros esto es bonito esto es un honor a los humanistas los de letra que siempre nos hemos reído de ellos perdón yo creo que no perdón perdón esto es de letra es de letra no no da igual quiero decir que quiero decir que siempre se han menos preciado ¿verdad? pero es eso ¿no? lo que los buenos ¿cómo eran? los buenos a ciencia a los malos no 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 eso es muy primitivo los buenos a ciencia los malos a letra y el que no vale empresariales ahora yo yo obviamente no no creo en eso y como no creo en eso y claro lo voy a demostrar que no es una pose hoy día ya prácticamente todas las o casi todas las humanidades usan métodos científicos por ejemplo un geógrafo pues ya los geógrafos que están tratando imágenes por satélite y todo eso que eso ya es prácticamente una rama desde los antropólogos utilizan el carbono 14 sin problema para hallar dataciones y todos los filólogos pues usan unas bases de computación tremendas un algoritmo en fin que eso ya yo creo que es una tontería y lo que el homenaje que le hago a los humanistas en ese sentido son a los historiadores los historiadores si que utilizan también curiosamente métodos bastante científicos fijaros pero había una los historiadores fundamentalmente lo que se basan es en los testimonios escritos es la mejor fuente que hay ni los monumentos ni los objetos de uso cotidiano ni nada de eso sino la mejor fuente que tienen obviamente son la documentación escrita pues bien de las civilizaciones más antiguas que son las fluviales que se llaman las cuatro civilizaciones fluviales bueno ya sabéis todos pues de todas tenían testimonios escritos documentación menos de una de estas la del milo pues lo que conocían eran elementos funerarios pinturas esculturas en fin todo lo que sois sin embargo a lo largo de tres mil años se dice pronto tres mil doscientos tres mil cuatrocientos años nadie había logrado descifrar los jeroglíficos nada no existía no había ninguna pista hasta que imaginarlo que son tres mil años tres mil años de una civilización de la que se conoce de todo pero no se sabe interpretar para nada su escritura entonces Napoleón llegó allí Napoleón quiso cortarle su ministro a los ingleses y demás en Egipto y llevaba la flota allí y la conquistó lo que pasa es que Nelson le hundió la flota y se tuvieron que quedar allí tres años era una expedición pequeña pero Napoleón se llevó como cerca de doscientos científicos empezaron a explorar todo aquello y al final lo que encontraron dicen que por casualidad y no es verdad había ciento y pico de gente durante tres años encontrando cosas pero lo que descubrieron fue lo que se llama la piedra Rosetta la piedra Rosetta es muy interesante porque la piedra Rosetta que es una losa así de grande 1.65 una cosa así es un edicto que trata del año 196 antes de Cristo ¿qué significa eso? el 196 antes de Cristo si queréis situaros Hollywood ayuda a estas cosas por ejemplo eso es desde la muerte de Alejandro Magno que era el 320 y tantos antes de Cristo hasta que a Julio César lo liquidaron año 44 si queréis mejor estamos hablando de Cleopatra Cleopatra la séptima sabéis que Cleopatra se llamaban todas las faraonas de Egipto en aquella época eran todas Cleopatra y todos los faraones todos Ptolomeos pues la famosa la anisalistía y lo demás es la séptima Cleopatra séptima bueno pues en esa época ya Cleopatra era Macedonia no era egipcia y allí estaban los romanos ahí estaba todo y ya fijaros 196 cuando la civilización egipcia empezó 3000 años antes de Cristo es decir que aquello era la decadencia total ya allí no era lo de lo de las películas también de las pirámides de la construcción de las pirámides de nada esto era también ya Cleopatra entonces lo que ocurría era que Cleopatra y todo lo demás los gobernantes hablaban en griego el pueblo la gente ya y eso utilizaba un lenguaje fonético ya que era el demótico y los sacerdotes eran los únicos que mantenían los jeroglíficos entonces obviamente si los gobernantes daban un edicto que era esto lo grababan en piedra y lo ponían en el frente en la entrada de las ciudades más importantes en Memphis encontraron este y para que todos lo entendieran el edicto del rey ya se llamaba reino faraón lo ponían en los tres idiomas en el demótico para el pueblo en el griego para los gobernantes y en el jeroglífico para los sacerdotes para que todo el mundo lo entendiera ahí tenéis el primer diccionario y entonces ya se pudo por fin con mucho trabajo y el que mejor lo descifró fue Champollion el cual pues consiguió poquito a poco encontrar con la piedra roceta una interpretación de los jeroglíficos ahí ya se descubrieron un montón de cosas se pudieron leer todo lo jeroglífico aquello y la verdad es que fue fascinante porque muchas de las cosas que sabéis por ejemplo de Hollywood de la civilización egipcia es falsa por ejemplo las construcciones de las pirámides allí a latigazo contra los nunca hubo esclavitud en aquella época en todas las cosas porque no hacía falta el Nilo daba unas cosechas tan buenas anualmente que allí nadie pasaba hambre y además eso entre la riada del Nilo la recolección la siembra y todo eso mantenían un par a la población durante 4 o 5 meses de año el resto estaban ociosos y bien alimentados pues el faraón les pagaba un sueldo pequeño pero le pagaba un sueldo para tenerlo entretenido en construir monumentos funerarios y que no eran las pirámides las pirámides de estas tres famosas que veis son del año 3000 antes de Cristo porque eran un monumentito de medio pelo y además no les costaba mucho trabajo gracias al Nilo todo las mujeres por ejemplo estaban bastante liberadas ¿en qué sentido estaban liberadas? en el sentido de verdad que podían vender y comprar tierras o hacer contratos y los divorcios lo único que tenían que hacer era ir al escriba y que los tacharan de la lista y punto es decir que era una civilización bastante era lógico también porque una civilización que está bien alimentada pues puede dedicarse a un montón de cosas y no necesitaba ni esclavitud ni tener sometida a nadie bien pues esa fue la piedra de roseta seguimos bajando ¿vale? oye cuando queráis yo paro son 10 pero si os cansáis yo me quedo en el que queráis seguimos bajando ¿vale? un centímetro plom 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 cada vez más pequeñitos los microorganismos este es fantástico fijaros el nombre este es tremendo se llama Lewinhoek lo que sea sabéis lo que es este tipo el que descubrió los microorganismos los microbios este era un tratante de textiles de telas vecino de este seguro que os suena más Jan Vermeer ¿se acordáis? de la película de la lechera era el pintor ¿no? el pintor de los mejores que hay si queréis ver era vecino suyo y amigo toda la vida este jamás vendía un cuadro estaba siempre muerto de hambre y este era el que lo alimentaba ¿no? y el cual incluso lo pintaba el geógrafo de Vermeer parece que era lo que gustó y os tenéis que situar en la ciudad holandesa de Delft en el siglo XVII también pintada por Vermeer ¿y qué hizo el tratante de textiles? bueno el tratante de textiles lo que hacía era comprar telas y venderlas ¿eh? hacer posible a una diferencia mayor de precio toda la que pudiera pero para ello lo que tenía que ver la calidad de un tejido era el entramado cómo estaba hecho el entramado si estaba bien o no entonces lo que usaban estos eran lupas obviamente y las lupas quienes lo manejaban todas las lentes eran los judíos y eran bastante buenas pero aquí tenéis una lección interesante como uno no se conforma con la tecnología que hay al uso sino que trata de innovar la palabra que está ahora tan en boca ¿no? entonces lo que hizo la de Ojo fue inventar el microscopio ¿sabéis cómo lo hizo? fijaros los microscopios del tratante de textilio cogía esto de los químicos hay aquí muchos químicos lo que cogía era una varilla de vidrio la calentaba despacito para que no se rompieran por las tensiones que se generan en su interior esto lo podía hacer vosotros si queréis mira se coge y se calienta cuando esté al rojo se estira y entonces llega casi a lo que sea ¿no? un tanto así lo rompe se queda todo finito el hilo y ahora lo vuelve a calentar desde la punta y se forma una perlita esférica con muchísimo cuidado pues cogía unas perlitas así de pequeñas si queréis ver como de pequeñas son aquí tengo una foto con parada con la mano como era un microscopio ¿lo veis bien? esta es una mano mira que pequeñito era entonces cogía y con un tornillo para desplazar la muestra ahí ponía la muestra enfocaba y tenía que tener muy buena vista porque nunca ninguna perlita ninguna lente esférica de lo llegó a un centímetro eran más pequeñas que un centímetro ¿lo veis? entonces ahí observando observando pues observó que las tramas de las textileras magníficas pero entre medio había de todo porque consiguió 300 aumentos el tipo y claro pues encontraba empezó a mirar de todo incluido su semen Bastei bueno encontraba todo el sarro de las caries bueno qué sé yo hacía de todo las charcas las heces las hadas de las moscas todo todo se dedicó a mirar a mirar porque claro era fascinante entonces le dio al hombre por tratar de publicarla dar a conocer bueno él los llamaba él los llamaba a esto los llamaba animalculos los animalculos porque obviamente estaban vivos entonces quiso hacer un artículo los artículos científicos entonces tenían que ser en latín o en inglés porque la mejor revista era la de la Royal Society inglesa entonces intervienen aquí otra vez los los británicos ¿no? entonces le recibe una comunicación de un holandés tratante de textiles que dice que había descubierto unos animales pequeñísimos variados de todo que dio una revolución y dice este tío ¿quién es? no puede ser si hubiera sido el catedrático física, atómica, molécula y suele aunque dijera una tontería a lo mejor lo aceptaban pero esto no podía ser pero claro los british dicen bueno si alguien le recomienda alguien que sea científico le recomienda el artículo lo consideramos otra vez entonces se buscó el tratante de textiles y se buscó un médico famoso muy bueno había hecho buenos descubrimientos que murió con 32 años pero y se lo avaló aún así esto de que haya un mundo ahí vivo pequeñito todo esto debe ser muy rato entonces ¿qué fue lo que hizo la Royal Society? bueno muy bien si usted reúne porque entonces no había internet ni había coches ni nada de esto o sea la máxima velocidad de intercambio de comunicación pensar esto ¿cuál era la máxima velocidad de intercambio de comunicación? a caballo la velocidad máxima que alcanzaba un caballo de verdad no, pensadlo no había nada que se desplazara más rápido que un caballo no había nada más rápido entonces esto que estoy hablando tarda mucho en las comunicaciones y demás la respuesta fue si reúna usted en su casa a notables a personas notables de su ciudad y si ellos confirman su descubrimiento se lo publicamos entonces el Lion Hawk reunió al cura al alcalde a un concejal y entre ellos a Vermeer que nadie entendía que hacía allí aquel muerto de hambre pero bueno lo avalaron y se lo publicaron y entonces ya a partir de entonces era tan importante lo que había descubierto lo que había descubierto lo que había descubierto el Lion Hawk pensarlo era la mitad de la biomasa del planeta ¿sabéis lo que significa esto? tener en mente todo lo que esté vivo incluido todos los bosques todas las plantas todos los los árbitros todos incluidos los elefantes todo todo eso pesa lo mismo que pesan las bacterias o sea los microorganismos ahí lo tenéis ¿no? en el mundo de los 5 por 10 a 30 bacterias distintas bueno eso es lo que descubrió las bacterias en el planeta obviamente o son indiferentes o hacen un buen papel para los humanos lo que ocurre es que un porcentaje mínimo de ellas muy pequeñito provocan enfermedades ¿no es verdad? y claro los famosos fue eso ya incluso lo intuyó el tratante de textiles ¿no? pero él hasta ahí no llegó eso hubo que esperar a un tipo fantástico de Luis Paster de este de este sabéis un montón de cosas no os voy a contar ¿no? que os cuento de Paster Paster no era médico era químico y Paster es muy buena persona pero le gustaba mucho la notoriedad tenía un mal carácter pero siempre estaba trabajando ahí lo que ponía Paster en sus artículos ponía un asterisco y o al lado o debajo ponía Luis Paster asterisco miraba y decía que odia a los prussianos que odia así no los podía ver o sea lo odiaba a muero entonces claro lo que ocurre es que Prusia pues daba muy buenos científicos los mejores en aquella época y efectivamente había un Prusiano para Colmo al cual él mismo copió algunas veces que era Robert Toff y estos dos yo creo que bueno se peleaban por escrito por carta a través de amigos en congresos a muerte ¿no? se decían de todo lo mal el caso es que los dos creo que fueron los primeros que vieron cómo no solo las bacterias los microorganismos de Longhouse cómo provocaban las enfermedades sino también cómo evitarlas con el procedimiento que ambos inventaron de la vacunación ¿eh? entonces realmente el descubrimiento del holandés fue fantástico porque no solo descubrió cuál era la mitad de la biomasa del planeta que estaban conviviendo con nosotros unos seres vivos extremadamente variables y vivos y ricos sino que además alguna porción de ellas eran los causantes de las enfermedades y abrió paso a que se pudieran curar ¿no? venga seguimos ¿vale? ¿o qué? ¿cómo va la cosa? seguimos un nanómetro estamos ya los genes esto ya lo conocéis pero bueno Aristóteles hay que hay que es que es verdad vea Aristóteles observar esto es fantástico la teoría de la pangenesia de Aristóteles esto no es lo que había hasta entonces estamos hablando ya del siglo XX el semen se produce en todo el cuerpo confluye en los testículos donde hay semen de cabeza de pies de corazón etcétera al eyacular en la mujer ese semen se mezcla con los esfluvios de ella dependiendo de la cantidad de semen eyaculado el niño concebido se parecerá más al padre que a la madre demostración demostración aristotélica atender esto es tontería ninguna demostración los niños de una misma pareja se parecen pero son todos distintos porque sus caracteres dependen de la fogosidad del padre el día de la concepción de cada uno no os digáis había quien decía y todavía la palabra la palabra caracteres viene de mí hubo quien dijo esto de Aristóteles era una locura esto era una tontería lo que se hereda no es eso del semen una tontería lo que se hereda son los caracteres demostración pues no ve que casi todos los hijos de jueces son jueces y los hijos de médicos son médicos y los hijos de militares militares lo que se hereda y se transmite son el carácter autoritario humano etcétera aquello tampoco se sostenía y bueno dice la sangre los de sangre azul tienen la misma sangre entonces ya está se tienen que transmitir los caracteres por la sangre esto de que este niño es clavecito a su padre es por la sangre entonces cogían conejo blanco y conejo negro y al conejo negro le transfusionaban toda la sangre del conejo blanco los conejos seguían saliendo negros que no iba por la sangre o sea que el despiste era bastante grande que fue un cura un agustino fue el que todos estos delirios los convirtió en ciencia fue Mendel esto lo sabéis todos no que vale Mendel lo que hizo Mendel de verdad fue cuidar muy bien un huerto fijaros como lo hacía Mendel Mendel entre otras cosas se fijó en una especie eso fue lo fundamental que hizo vamos a no fijarnos en todo sin ninguna especie y eligió los guisantes para elegir los guisantes bueno una cosa que estuvo clara es que a sus hermanos Agustino los jartó de guisantes durante dos o tres años porque se asesinó con los guisantes y todo se lo daba al hermano cocinero pero se quedaba con unos pocos y se quedaba con aquellos que durante muchas generaciones presentaban uno de siete caracteres idénticos los siete caracteres eran piel lisa piel rugosa amarillo verde el penúnculo alto el penúnculo bajo el color de las flores etcétera siete entonces eso lo hizo con una paciencia extraordinaria y los agustinos no se quejaban los demás le debían de gustar lo que hizo antes entonces lo hizo con una paciencia y tuvo una suerte fantástica esto una cosa que os quiero conllevar a todos los jóvenes que en ciencia por ejemplo a Paster a muchos de estos dicen que tuvieron mucha suerte que encontraron los hallazgos por casualidad en inglés incluso existe una palabra que es chiripa o algo así sí es verdad funciona esto pero siempre les pilla a uno esa suerte trabajando es decir que horas horas años y años décadas trabajando y de vez en cuando a lo mejor encuentras una cosa que no era la que esperaba ¿dónde estuvo la suerte de Mendel? pues la suerte de Mendel fue que en los caracteres que se fijó todavía se llama caracteres por esto de lo que dije de los militares de los curas y todo eso los curas no tienen hijos curas quiero decir los militares en principio en principio en principio no católicos no en principio no quería decir los militares los jueces etc los médicos y demás vale lo que hice fue fijarse en unos caracteres para los que después vais a ver que se transmitían por solo un gen y eso es muy raro si Mendel en lugar de coger los guisantes y esos caracteres que solo los transmite un gen que ahora te voy a decir lo que es si en lugar de eso llega a usar moscas o ratones o lo que sea no hubiera descubierto esto porque son caracteres que están formados por varios genes y eso ya las mezclas son muy diferentes vale entonces lo que hizo fue considerar unos caracteres dominantes y otros necesitos eso ya lo sabéis todos y me voy a pasar de todas maneras que empezó a dar generaciones hay claseado lo que que tenía en clase lo que decía era que tuvo mucha suerte porque todo esto estaba libre y daba dominante y recesivo y veía como se iban transmitiendo todos los caracteres que es lo que hizo Mendel en realidad las tres leyes que todos conocéis pero fijaros que por ejemplo esta tercera esta tabla la hizo con 5700 cruces 5700 no es tontería él era extraordinariamente paciente y veía exactamente como se iban transmitiendo el carácter de amarillo en este caso amarillo liso amarillo rugoso etc y la verdad es que lo hice otra lección que podéis coger los chavales Mendel lo publicó su resultado y pasó absolutamente desapercibido porque lo hizo en una revista checa en aquella época y no pasó nada sin embargo lo que ocurrió y esto es una prueba de honradez es que como unos 50 años más tarde tres científicos pues encontraron lo mismo ya Mendel llevaba muerto como 30 años 50 años después y uno de ellos se acordaba de que había leído algo esto en una revista de botánica o algo así y fueron los que recuperaron a Mendel dijeron no, no este hallazgo no solamente es nuestro sino que tiene que ser también y es gracias a esos tres hoy conocemos a Mendel si no hubiera pasado totalmente desapercibido bueno entonces seguimos ¿no? el ADN el ADN ¿sabéis todo lo que es el ADN? el ADN es un moléculón inmenso que todo el mundo dice que detrás de él es donde está la vida bueno qué sé yo lo que había escuchado el ADN el ADN es está formado por cuatro ladrillos básicos que son cuatro moleculones de este estilo y estos están enfrentados y forman una una hélice doble y ese es el origen fijaros el origen de la transmisión lo que contiene el ADN es el ADN es fundamentalmente el programa el programa que da las instrucciones para fabricar proteínas las proteínas de lo que estamos hechos ¿no? fundamentalmente los seres vivos y esas instrucciones lo que ocurre es que están dadas en los genes los genes no son más que trozos de ADN y esos trozos con un procedimiento que no sé si detallaré porque ya es un poco tarde y además a lo mejor lo sabéis que es de autorreplicación se rompe bueno los genes pues son cada especie viva pues tiene un número de cromosomas que son rollos de hélice en el caso de los humanos son 23 pares pero si hacéis la cuenta fijaros son 125 millones de nucleótidos por 23 pares de cromosomas salen 6.000 millones de pares ¿no? que complicación ¿no? y en los humanos curiosamente sabéis que se ha descifrado el genoma esto lo habéis visto se esperaban unos 100.000 genes de los genes son las unidades básicas de información con la cual se transmiten todos estos caracteres como los de Mender que solo es uno pero en el carácter rubio por ejemplo son 3 o 4 genes los que le dan ese carácter se mezclan etcétera pero aquí no salen las cuentas si hacéis bien si pensáis han salido que los humanos tienen unos 20.000 genes ¿sabéis yo a qué lo comparo esto? ¿y por qué este capítulo le llamo a la selección discreta? porque aquí ha funcionado también la selección natural de Darwin y Wallace el 90% del ADN no vale para absolutamente nada nada es decir tenéis que yo como lo comparo es que yo supongo que en vuestras casas todos tenéis el Quijote normalmente en dos tomos pero vamos la edición normal en uno muy gordo en dos tomos da igual tenéis el Quijote ¿vale? pues imaginar que el ADN es una edición del Quijote en 50 tomos en donde el 80 o el 90% de las páginas son una sucesión de letras que no tienen significado en absolutamente ningún idioma está claro lo que se llama la ADN basura no significa nada de nada lo que pasa es que de vez en cuando en un tomo se encuentra una frase que tiene sentido y 10 páginas después otra frase que tiene sentido y 50 páginas después a lo mejor una página entera con sentido esos son los genes ¿vale? son los que dan las instrucciones entonces uno dice bueno y entonces esto es controvertido controvertido porque claro uno dice esa maravilla de molécula aquí no puede haber un modelo más válido que el que ha habido un ingeniero externo que lo ha fabricado porque están perfectos bueno de perfectos nada y si eso lo hace un ingeniero por encargo de una empresa lo eche porque no tiene sentido o sea está muy mal el diseñado entonces ¿por qué es así? pues simplemente porque ha sufrido la evolución la evolución por selección natural también y la selección natural lo que ha ido es justo en la escala de miles de millones de años 4.000 en concreto de miles de millones de años que existe la vida pues lo que ha ido ha sido seleccionando todo eso para conformar a los seres vivos como son por ejemplo en nuestro caso ya tenemos este es el cariograma nuestro y esto es propio de nuestra especie la especie humana pero para llegar a esta especie humana como se había mostrado una evolución tremenda con lo cual montones de cadenas de nucleótidos no han servido para nada o se han quedado en desecho y ahora son los únicos 20.000 estos los que están funcionando en nuestra especie y la están definiendo como parte ¿está claro? eso es lo que yo considero que es más importante de la selección haberlo llevado de Darwin y Wallace haberlo llevado a un nivel molecular y que siga funcionando también ¿sabéis lo que es el petróleo? el petróleo son intentos fallidos de vida es decir que toda la materia orgánica empieza a tratar de formar conglomerados aislados para llegar a un objetivo que al final resultó ser la autorreplicación es decir que se dividan pero claro el proceso de creación de una membrana era muy difícil porque bien la membrana esa que aislaba los componentes orgánicos era muy rígida con lo cual todo el interior quedaba inquistado o era muy blanda y se esparcía si habláis en términos de miles de millones de años pues un porcentaje ínfimo de esas posibles agrupaciones sometidas todas a las leyes que os puse antes de la selección natural ¿se acordáis de las tres? posibilidad de ver pues hasta que no se llegó a una membrana lo suficientemente adecuada para intercambiar un poquito con el medio coger un poquito con el medio desarrollarse y además que de una salieron dos pues todo eso hubo un montón de intentos que infructuosos todo eso de intentos de moléculas orgánicas infructuosos es lo que constituye hoy el petróleo o sea que el petróleo es materia orgánica que no llegó a nada no llegó a la vida ¿vale? curioso eso ¿verdad? alguna llegó lo que pasa que la poquita que llegó a tener ese carácter de vivo pues estuvo sometido por supuesto a la selección natural y además a un crecimiento geométrico eso de que uno salgan dos de dos cuatro de cuatro ocho eso es una cosa muy rápida tan rápida que llegó a poblar la tierra en muy poco tiempo en unos 700 millones de años tan poco tiempo que se considera que no está claro que se desarrollara aquí sí es un lapsus de tiempo muy poco y puede que haya venido del exterior eso no no es nada extraño pero que se hubiera sembrado digamos desde fuera para ahorrar un poco de tiempo y esto parece que es una teoría que hoy día se está desarrollando bastante porque en el medio interestelar se están encontrando moleculones orgánicos cada vez más grandes y entonces pudiera ser que unas buenas etapas de la vida de desarrollo de la vida se hubieran ya cubierto viniendo de fuera pero bueno no os voy a contar cómo se hace la transmisión lo que sí os voy a decir un poquito es lo que está saliendo estos días esa es la replicación que os dije como de una cadena de ADN saben dos por eso lo sabéis bien lo que está saliendo estos días es esto en los periódicos lo viste antes de ayer salió lo de las células madre en otros encales que ya no hace falta esto fijaros hay un proceso que es fascinante que es el de diferenciación celular y es que cuando de una un óvulo y un espermatozoide salen dos una rástula de esta rástula cuatro ocho etcétera hay un proceso en el embrión que tiene lugar muy pronto pero no se sabe exactamente cuándo en donde cada una de estas células son todavía muy pocas como veis se pueden contar cuando una de estas células pues decide ser célula del futuro incentino del hígado del ojo del dedo del gordo del pie etcétera eso es lo que se llama proceso de diferenciación celular entonces lo que había hasta antes de ayer literalmente era que había que utilizar células de los embriones para poder dominar el proceso el proceso el proceso de diferenciación la manera que si nosotros lo que queríamos era pensar por ejemplo curar una enfermedad hepática lo primero que teníamos que buscar era ver una célula embrionaria que se llama también célula madre o troncal y de esa ver cómo manipularla para que terminara siendo de las del hígado y poderla utilizar en las enfermedades que dicen los médicos entonces esto pues como sabéis pues ha levantado muchísima controversia porque dice bueno esto está vivo es un niño ya o no es un niño que dice la iglesia los políticos entonces lo que han conseguido estos japoneses y americanos es que en lugar de utilizar células de estas aún no diferenciadas utilizar células ya normales ya muy diferenciadas por ejemplo creo que han sido de la piel coger una célula de la piel ya adulta y de esa extraer el ADN y todo el material para a partir de ella conseguir lo que se propone conseguir la de hígado la de neuronas etcétera etcétera entonces ya con esto es muy esperanzador porque quita toda la polémica de los embriones y de la iglesia de los políticos y demás bueno seguimos para abajo ya es muy tarde ya es muy tarde estamos los átomos bueno voy a terminar con los átomos hay que hablar los átomos es lo mío bueno voy a poner sobre todo fíjate hay cuatro cosas ya que estoy de cara de cansado ya los últimos me los ahorro si queréis os lo digo muy rápido fijaros contra los átomos es la intuición humana más curiosa porque se tardó es la que más tiempo ha durado la historia en la historia desde que se postuló hasta que se confirmó 24 siglos desde Demócrito y Leucipo hasta Laguacier y Dalton de 24 siglos esto es fantástico por supuesto Aristóteles estuvo siempre en contra de los átomos Aristóteles nunca me ha fallado nunca me ha fallado siempre cada vez que hay en la ciencia de D busca Aristóteles y dice exactamente lo contrario o alguna locura dijo bueno aquí hay unos protagonistas me gustaría hablar mucho del Laguacier por ejemplo el pobre este se lo cargaron pero la guillotina fue guillotinado por la revolución francesa y a las dos semanas ya dijeron que poco tiempo ha costado cercenar la mejor cabeza de Francia que tardará muchos siglos en crearse otro igual o algo así fue Robespierre que terminó también guillotinado tampoco y Dalton Dalton este era fantástico Dalton era un no voy a hablar mucho Dalton era un cuaque cuaque no cuaque no cuaque viene en una religión o una secta como se llame que viene de cuaque que es tembloroso que tiemblan entonces todos los fines de semana los domingos pues entran medio en trance y tiemblan en sus oficios religiosos una cosa muy rara pero era muy buena gente Dalton además era un desastre porque tuvo que empezar a dar clases para mantener a la familia con 12 años una familia numerosa ahora vamos a hablar de una familia numerosa mucho mejor que la de entonces siendo maestro entre los 12 años podía pensar uno que fue un magnífico profesor de él huían los estudiantes como de la peste porque el tío gritaba tenía la voz gangosa y chirriaba bueno era un desastre como experimentador era un desastre también muy un poco cuidadoso y sin embargo fue el que puso de manifiesto las propiedades esenciales de las reacciones esto lo habéis visto todos de las reacciones químicas y entonces bueno aunque fuera ese desastre de tipo fue el que lo descubrió también descubrió lo cual si lo pensáis bien es tremendamente difícil descubrió que no distinguía los colores como los demás y al no distinguir los colores como los demás eso no es trivial pensar tu verde es igual que el verde de ella no está claro eso es complicado y al final demostró que era cierto y por eso esa enfermedad se llama daltonismo en honor a dalton no es trivial bueno a lo que voy es sobre todo a Mendeleyev este si me encanta si queréis termino ya con este Mendeleyev era Mendeleyev era este que todos sufrís la tabla de Mendeleyev la tabla de Mendeleyev yo la llamaría la tabla de la madre de Mendeleyev no ríes no ríes porque es muy tierno lo que voy a contar ya veréis Mendeleyev fue el siberiano de el último de una familia de 11 hijos hay otras biografías que ponen 14 creo que fueron 11 la que más coincide en una ciudad que se llama Tolobos y era el hijo del profesor de instituto y bueno pues mucho en la grama pero aquella era una familia bastante divertida de tanta gente y el problema es que el padre murió relativamente joven y se quedó María con mi vieja sola con un montón de hijos y bueno pues había que alimentar a todo aquello porque le había quedado mil rublos de pensión del marido estamos hablando de 1850 entonces ella era una mujer de la alta alcurnia siberiana y pidió ayuda a su familia y la que le ofrecieron fue dirigir una fábrica de vidrio que tenía que tenía una vida un poco mortesina vidrio de este soplado y demás entonces María con mi vieja pues la dirigió la fábrica y la hizo florecer mucho y ha alimentado a todos sus hijos todo frío tremendo pero bueno lo sacaba todo adelante y la pena fue que salió ardiendo un año de esos y se destruyó entonces no había seguro un año de esos destruyó y quedó destruido pero ya solo le quedaba por sacar adelante a Mendeleyev y a su hermano a Dimitri que se llamaba y a la madre entonces ella tenía la obsesión de que de que fuera alguno de sus once hijos fuera a la universidad ¿vale? entonces se inició un viaje tremendo desde Siberia hasta Moscú estamos hablando de 1850 cuando llegaron a Moscú los tres con los ahorros que tenían tenían algunos ahorros no muchos llegó y no admitieron a Dimitri en la universidad porque había muchísimos disturbios y entre esos disturbios que había las autoridades tenían que se colaran estudiantes que no fueran de allí que vinieran simplemente como agitadores dijeron que ni hablar y María y sus dos hijos se fueron a San Teresbud cuando llegaron lo admitieron en la universidad tenía muy buenas notas y a los tres meses murió había pillado una pulmonía y murió y al mes siguiente murió la hermana los tres tenían pulmonía pero Dimitri Mendeleyev la sobrellevó entonces está dado la periódica que es yo creo que el fruto del ingenio humano más bueno que hubo por lo menos en el siglo le dio fama a Mendeleyev entonces escribió su primer libro y hizo una dedicatoria la dedicatoria es esta a ver si sabe dice esta investigación está dedicada a la memoria de una madre por su hijo menor bueno ella lo educó por sus propios medios mientras dirigía una fábrica lo instruyó con el ejemplo lo corrigió con amor y para hacer que se dedicara a la ciencia dejó Siberia con él gastando sus últimos recursos y fuerzas mientras moría ella le dijo refrena las quimeras insiste en el trabajo y no en las palabras busca pacientemente las verdades científicas y divinas ella comprendió que los métodos dialépticos engañan muy a menudo cuánto queda por aprender y cómo con la ayuda de la ciencia sin violencia con amor pero con firmeza se eliminan toda superstición mentiras y error porque la ciencia conlleva la certeza de verdades aún no descubiertas libertad de futuros desarrollos bienestar general y felicidad íntima Dimitri Vendereyev considera sagradas las palabras de su madre moridunda bueno ya terminamos muchas gracias gracias a todos pero ya otro día, otro día os cuento los otros dos, ¿vale? ¿No estáis cansados? Todos aquí. ¿Llegamos? Si seguimos bajando la escala, pues llegamos a los centrómetros y llegamos a las partículas del entorno. Ah, eso es lo mío de mes, ¿no? Entonces, yo creo... Venga, otra banda, ¿eh? Adiós. Adiós. ¿En serio sigo? Ya, los dos últimos, ¿eh? De la simetría también podía sacar cosas de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, ¿no? Es que me dice que tengo obsesión con Aristóteles, ¿verdad? Pero, bueno, el caso es que Aristóteles unía la simetría a la belleza. Yo creo que en eso era de las pocas cosas que ha acertado, ¿no? Entonces, realmente, estamos en un mundo que... Fijaros que recordar, la página delante era que ya estamos acercándonos a lo más pequeño, ¿eh? Estamos a nivel de la física particular. La simetría en el cosmos, no en el microcosmos, ¿no? Pero en la naturaleza es muy frecuente, ¿eh? Es muy frecuente, por ejemplo, los seres vivos tienen una simetría, ¿eh? Las hojas también, ¿eh? Una simetría es simplemente establecer unos ejes o unos planos los cuales, en rigor, lo bonito de la simetría es lo siguiente. Cuando las cosas permanecen invariantes, va a ser una transformación. ¿Qué significa eso? Si yo cojo una copa, ¿eh? Y se la muestro aquí al amigo y le digo que cierre los ojos y yo giro la copa, ¿eh? Así. Y le digo otra vez que vuelva a abrir los ojos y entonces él ve la copa exactamente igual que antes. La copa ha sufrido una transformación pero él no se ha dado cuenta. O sea, eso significa que tiene una cierta simetría, ¿vale? Pues en la naturaleza eso es muy frecuente y eso está asociado justo con la belleza. Una cosa que justo hicieron los artistas era superar ese tipo de simetría. A ver qué simetría hay en un cuadro de Picasso, por ejemplo. Pues la SAI también, ¿eh? Aunque sean distintos. Pero el concepto de belleza y de simetría, pues, han discrepado mucho a lo largo de la historia. Los tres personajes son estos. Fijaros, a ver, los jóvenes. Mira tú, tú, tú que te ríes. Mira, mira este. Evariste Galois. Fijaros en la fecha. Murió con 20 años. Con 20 años. En un duelo. En un duelo de honor. Este era un exaltado político. Y sabía, lo que pasa es que sabía que lo iban a notar. Porque él no había visto una pistola en su vida, ¿no? Y el duelo era pistola, con lo cual el otro que lo había retado era un buen tirador. Con lo cual sabía que lo mataban. Sabiendo que lo mataban, pues, escribió varias cartas esa noche, la noche anterior, a los amigos. Y en una de las cartas incluía un fajo de ecuaciones. Entonces, se la mandó a ese amigo. Al otro día, se presentó al amanecer. Se presentó al amanecer. En el duelo lo mataron, ¿no? O sea, le dio un disparo en el abdomen. Y lo dejaron tirado. Lo recogieron, se lo llevaron al hospital. Y murió entre intensos dolores al segundo día de estar allí. Y rechazando los oficios de un sacerdote, ¿no? Era realmente consecuencia hasta el final. Tenía 20 años. Pues bien, en esas páginas que habían mandado los amigos estaba lo que se llamaba la teoría de grupos. La teoría de grupos era la teoría matemática primera que se dio para tratar de una manera rigurosa las simetrías. La segunda protagonista es Eni Metsler, que era una alemana. Murió pronto con 52 o 53 años. Y esta, la característica que tenía, era judía, se fue de Alemania. Pero hizo posiblemente lo que se llama, para mí y para muchas otras personas, el teorema más bello de las matemáticas y de la física. Que era encontrar en una cosa dinámica cuando había cantidades que se conservaban toda la vida. Después hablamos un poquito de esto. Y la tercera fue Madame Bu, una china que trabajaba en Estados Unidos, que participó en el proyecto Manhattan, la bomba atómica. Pero después era una muy cuidadosa experimentadora. De tal manera que Madame Bu confirmó una cosa que voy a decir después de dos chinos, dos colegas suyos, Li y Yang, a los cuales le dieron el premio Nobel por la intuición que tuvieron y a ella, que lo demostró, no se lo dieron. O sea, que machismo en la ciencia ha habido siempre, ¿vale? Por eso son las que las traigo aquí como homenaje a ellas. Bien, vosotros sabéis que la manera de explorar la materia es a base de aceleradores de partículas, ¿no? Eso significa que lo que se trata es de ver. El proceso de ver, cuando yo veo esto, lo que está ocurriendo es que hay unos fotones de luz que inciden aquí, rebotan y llegan a un detector, que son mis ojos, y un procesador, que es mi cerebro. Ese es el proceso de ver. En física se hace lo mismo, se lanza, pero ya no son solo fotones, sino que se lanza cualquier cosa para explorar la materia y se recibe otra. Lo que pasa es que ahí se envían no solo los fotones de aquí, sino que se envían partículas, etc., etc., sobre todo partículas cargadas, y ya esos procedimientos son tan complejos como el acelerador del CERN. Esto que hay aquí es el aeropuerto de Ginebra, aquí es donde yo trabajo, porque he trabajado mucho en mi vida, que estamos asociados todos a esto, porque esto es tan caro de mantener que pertenece a un montón de países, son los que tienen que pagarlo cada año, ¿no? Este es el aeropuerto de Ginebra, y el CERN tiene el mayor acelerador, que ahí ahora son 27 kilómetros, ¿vale? Entonces, ahí cuando se hace colisionar la materia, ese es el túnel, que está a 100 metros de profundidad, cuando se hace colisionar la materia y se detectan, esto es un detector, este es el que haría el papel de ojo, un detector de estos del CERN tiene más cierro que la torre inferno, ¿vale? Se imagináis, son enormes. Bueno, entonces, en todo este marasmo se producen infinidad de partículas elementales, y lo que se hizo con el teorema del Néder, aplicando la teoría del grupo de el chaval, que va a pagar, ¿eh? Pues lo que hace es encontrar una serie de regularidades, y esta es la nueva tabla de Mendeleyes. En lugar de los elementos, lo que tenemos son el electrón y el neutrino electrónico, y un quart que se llama arriba y abajo, esto es una generación. La siguiente, el muón, su neutrino, y otros dos quarts. Y la siguiente, el tau, su neutrino, y otros dos quarts. Y se acabó. Así de sencilla es la tabla nueva que se ha adquirido. Y esto se hace encontrando las simetrías con la teoría del grupo del chaval joven, de Baris Galois, y el teorema de Emineter, de la mujer. Y lo más fascinante de todo es lo siguiente. Fijaros. A esta tabla se le podría poner otra, que es la de las antipartículas de esta, idéntica. Sería igual, partícula y antipartícula. No se pone porque serían iguales. Con la única diferencia que tienen entre uno y otro. ¿Por qué? Porque serían como un objeto y su imagen en el espejo. Entonces, ¿para qué poner doble? Si son iguales, aunque no del todo idénticos. ¿No es verdad? Si yo guiño un ojo, mi imagen en el espejo está guiñando al otro. ¿Sí o no? En mi derecho es su izquierdo. Pero quitando esa sutileza, hay una tabla igual que esta, pero de las antipartículas. Bueno. Entonces, surge un problema. Y uno dice, es imposible que exista algo en este universo. O sea, la pregunta es, ¿por qué hay algo en lugar de nada? En el Big Bang, forzosamente, por todos estos teoremas y todas estas teorías, del Evariz Galois y de Eminete, y por lo que se ve en los aceleradores, se tuvieron que generar exactamente el mismo número de partículas que de antipartículas. ¿Vale? Y ahora resulta que no hay. Y para colmo, que no hay antipartículas, no hay antimateria. Y para colmo, si se une, si entra en contacto la materia con toda la antimateria, radiación, se desintegra. Conclusión, este universo tenía que ser solo de radiación, de luz. No podía haber materia. Entonces, se pensó que lo que ocurría era que esa simetría no era perfecta, sino que se tenía que violar. Es decir, que una imagen de un objeto no podía ser exacta y rigurosamente igual. Eso fue lo que hizo la China. La Madame Boo, lo que hizo fue encontrar que después del Big Bang, la luz se convierte en partícula, antipartícula, antipartícula con antipartícula y las partículas se desintegra y esto tendría que ser todo de radiación. Entonces, lo que dijo fue que no se conservaba eso, que eso no ocurría. Sino que de mil millones de desintegraciones, una sobrevivía. O sea, de mil millones de desintegraciones de partículas con mil millones de antipartículas, una de partículas, una de materia, sobrevivía. Es como si yo empezara a guiñar el ojo delante de un espejo mil millones de veces y una vez la imagen guiñara al otro. Eso es una violación de simetría. Bueno, pues gracias a eso existe la materia y la antipatería. Eso fue lo que demostró la Madame Boo. Yo lo que suelo decir es que si Dios existe era ligeramente zurdo. O mejor, un poquito de izquierdo. Porque, realmente, si hubiera sido perfecto, en plan aristotélico, la generación de la materia antimateria y de la radiación, nunca podíamos estar aquí. No podría existir la materia. Bueno, y el último descubrimiento, este es un descubrimiento formidable, porque si no, no se entendía por qué hay algo en lugar de nada. El último es la diferencia ya en tan chico que llegamos al cero. El cero, ¿a que no sabéis dónde se descubrió? Bueno, no se sabe muy bien. Pero parece que en Andalucía. Sí, esto ahí. Las civilizaciones tradicionales no conocían el cero. Fijaros, eso es un návaco romano, incluso, esto es sumerio, ¿no? Esto ya es romano, los romanos tampoco conocían el cero. Entonces dice, bueno, y el cero, ¿y por culpa de quién? De Aristóteles. Porque Aristóteles siempre tuvo, no existía el cero, Aristóteles, lo habéis oído hablar, del horror al vacío. Aristóteles precisamente no quería ir a los átomos porque entre átomo y átomo tenía que haber vacío y eso no tenía sentido. Y el vacío era el cero y un cero no puede ser. La nada, él decía, la nada o el vacío, eso no tenía sentido. No podía existir. Incluso inventó el éter para llenar esos vacuos y todo eso, ¿no? Fijaros, una locura de Aristóteles y durante un montón de años no se sabía el cero y el cero fue fundamental. Hoy día está claro, ¿no? ¿Por qué fundamental? Los ordenadores, un y cero. Si no hay cero, ya dirás. ¿Eh? Por ejemplo, ¿no? Y muchas más cosas. Pero, por ejemplo, dicen que fue este drama culta, el primero que introdujo el cero en la cultura india. Parece que hay cosas de él, pero el que seguro ¿qué pasamos? El que seguro, seguro que manejó estas cosas que os han enseñado en la escuela de cero partido por cero, cero por x por cero y demás fue algoritmo. De este quedan muchísimas cosas, pero entre otras la palabra algoritmo. ¿Eh? La palabra algoritmo viene de él. Este era magnífico y este sí que fue el que hizo, aunque con errores, este sí que fue el que introdujo el cero. Fijaros que el cero es un número muy raro, ¿eh? Como un número no tiene sentido mucho, por eso se tardó tanto en descubrir, porque es un número que sumado no afecta para nada, pero multiplicado, sí, y restado depende del orden. Si pensáis en este cuadrito, es tremendo el cero lo raro que es. ¿Está claro? A la izquierda no vale nada, a la derecha a la izquierda no vale, sí, vale. ¿Por qué vale un cero a la izquierda? Pues, por ejemplo, porque se lleva mucho el ejército, los helicópteros, los aviones que tienen, empiezan con dos ceros delante para que el enemigo se cree que tienen mil helicópteros, empieza el 001, el 007, el 007, al menos tienen 20 helicópteros, ¿no? Pero, y como ponen 019, es que tienen mil helicópteros, incluso hasta la izquierda tiene sentido el cero, ¿no? Pero si lo fijáis bien, al multiplicar un número por cero, lo elimina, da cero, pero, si la operación menos lo hace al revés, x menos cero es x, pero cero menos x es menos x, en fin, esa cosa es muy rara, de tal manera que incluso si se divide, o sea, si se multiplica por c mismo sale un 1, o sea, si no se multiplica por nada, cero, x elevado a cero igual a uno, si lo miráis, todo es tremendamente raro, incluso Alwarizmi se equivocó con algunas cosas, por ejemplo, al dividir cero por x daba cero, pero, si dividía x por cero, no sabía, ya, 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 y bueno, ya, lo de dividir, el cero por sí mismo, entonces, no, 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 entonces, realmente, no hubiéramos podido contar para nada con el cero, pero aún más importante, casi, que el cero, por lo menos mucho más operativo, era los infinitésimos, sabéis lo que es un infinitésimo, es una cantidad tan pequeña, como se quiera, pero que jamás llegue a cero, eso es lo que ha dicho nuestro profesor, siempre, pero esto sí que es misterioso, esto es parecido al átomo, esto ya se introdujo con Aquiles, o el campeón, y la tortuga, lo de los infinitésimos, y Alquímeres lo utilizó mucho, todas las fórmulas, este que veis, cuatro tensios, pi r cubo, pi r cuadrado, todos los volúmenes, todo eso, los hizo Alquímeres, utilizando divisiones cada vez más pequeñas, es decir, los infinitésimos, ¿no? Los grandes maestros, que además se pelearon a muerte por la invención, Por Leibniz y Newton, y lo que hicieron fue esto. Hoy día, los infinitésimos, pues, la aplicación fundamental, sin infinitésimos, no podríamos calcular, hoy día, ¿eh? Y yo creo que la expresión máxima del uso de los infinitésimos, son lo que se llaman los cálculos por elementos finitos, hoy día, que consiste en coger una turbina, poner cualquier cosa, y dividirlo en trocitos muy pequeños, y hacer cálculos sobre ello, de una manera sofisticada, y con muchos elementos computacionales. Yo creo que el infinitésimo cambia la visión del mundo, porque, imaginaros la isla de Robinson Crusoe, ¿vale? Está en su isla, pasa dos días, qué sé yo, el pobre cada vez más amargado, Robinson Crusoe. Y una isla, es un sistema en su mundo, que es, digamos, 10 elevados a no sé cuántas toneladas de material, ¿eh? Muchísimo, una isla como la de Robinson Crusoe. Entonces, de pronto, Robinson Crusoe descubre una ligerísima alteración de la playa, unos pocos grados de arena, de toda esa mole inmensa, se ha modificado un poquito, ¿vale? Y él ve que esa pequeñísima alteración, ese infinitésimo, le cambia su visión del mundo, porque es la huella de un pie humano. O sea, de pronto él se da cuenta de que en la isla no está solo, y le entra un pánico tremendo, ¿no? Esa ligerísima alteración, o si queréis, la huella de astro, ¿no? En la luna. Ya no es lo mismo la luna sin esa pequeña huella que con ella, ¿eh? Es que allí ha ocurrido algo tremendamente grande. Es decir, que realmente descubrir una huella o un infinitésimo de estas cosas puede realmente cambiar la visión del mundo, ¿no? En fin, todo eso era lo que yo quería decir. Hay una cosa que dice, no conozco una forma mejor de vivir que dedicarse a conocer la naturaleza. Yo estoy de acuerdo y sobre todo estoy de acuerdo en que el que lo dijo debería haber sido consecuente con él, porque fue Napoleón. Y hubiera dicho mejor para todos dedicarse a eso y no a hacer guerra, ¿no? Bueno, estamos todos muy cansados, ¿no? Para seguir discutiendo. Bueno, espero que con la próxima que el gobierno no haya ocurrido, ¿eh? Un ratito. Comprobarlo. Y, bueno, muchas gracias a todos y han conseguido comprobar cómo hablar de ciencia no siempre es el último sino que se puede llevar uno a otro lado. O sea, yo creo que los que trabajan en el mundo han sido un grupo a compartir esta tarea de divulgar ciencia. O sea, que no sea solamente en casos excepcionales las personas que se dedican a esta tarea sino que son un poco un poquito a la transformación que nos hace con la familia pero, por favor, no, 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 no. Aplausos. 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 Aplausos.